Rodrigo, primero, bienvenido a Cochabamba, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Una cálida bienvenida, la verdad. Lo hablábamos con Santiago. ¿Cómo te sientes en estos primeros minutos ya? Y la gente lo reconoce, ya les ha pedido fotografías, viste que la expectativa es grande, Rodrigo. Sí, algo muy loco. La verdad que me pone más ansioso de lo que estaba ya. Así que espero llegar y mañana, si Dios quiere, ponerme a entrenar. Bueno, Rodrigo, ¿cómo fue tu acercamiento al club? ¿Mediante quién? ¿Cómo viste también a Wilstermann? Bueno, mi representante le comenté que yo tenía familiares bolivianos, en este caso mis abuelos. Me comentó que yo podía hacer la doble nacionalidad a través de mi papá, así que estamos con ese trámite. Y él habló con el presidente, a quien le gustó, y bueno, acá estamos para sumarnos al equipo. Bueno, has tenido un paso por gimnasia. ¿Cómo es ese trance de Argentina a Bolivia? ¿Cómo lo ves? Para mí es un paso muy importante. He jugado toda por lo que va en mi carrera en Jujuy, he hecho inferiores y todo. Y para mí esto salir del país, más que nada, es muy importante, más a un club grande. ¿Comienza el trámite para buscar la doble nacionalidad, Rodrigo? Sí, esta mañana, primero que nada, mi papá tiene que sacar la doble nacionalidad, que ya inició el trámite esta mañana. Y me dijeron que ya él estando en el sistema, yo podría iniciar los míos, así que calculo que con el correr de dos días voy a poder realizarlo. Hablamos con Santiago que no le han pasado bien, no le hemos pasado en realidad a nadie bien estos años, menos ustedes. ¿En algún momento pasaba por tu cabeza, entiendo por algunas notas que leíamos desde allá, buscar otra alternativa, Rodrigo? ¿Estaba dura la situación en algún momento, no? Sí, la verdad que medio complicado el país, y más con esto del virus, se complicó más todavía. Y siempre traté de por ahí buscar salir de Jujuy, ya sea en la misma categoría o algo afuera, como se dio en este caso. Por suerte se da en este año tan difícil, tengo una gran oportunidad que tengo que aprovechar. ¿Ellas haciendo algo que no sea jugar al fútbol, Rodrigo? Sinceramente no, me cuesta mucho, por ahí lo hablamos con Santiago acá en el trayecto, de qué iba a hacer él cuando se retire. Y es algo medio loco pensarlo, porque la verdad que el tiempo pasa rápido, pero por ahora lo único que quiero es jugar. ¿Cómo es el fútbol y la vida? ¿Te da oportunidades y no hay que desaprovecharlas? Y hoy estás aquí en Cochabamba, en un club grande. Sí, como vos decís, no hay que desaprovechar, es un club grande que juega Copas Internacionales, y la verdad que tengo que estar a ritmo, tengo que estar a tono, tengo que ponerme rápidamente, bien físicamente, si así lo requiere el preparador físico, y bueno, poder sumarme cuanto antes. ¿Tus abuelitos cómo tomaron la noticia? ¿Cómo vieron? Bueno, mi abuelo falleció hace un tiempo, pero mi abuelo estaba muy contenta, más se lo debo a esa, porque justo es de acá. Y bueno, mi papá también muy contento, tuvo la predisposición de viajar cuanto antes para acá, para Bermejo, porque él es de ahí, así que espero que ese trámite sea cuanto antes. ¿Qué te dijo tu abuelita de comunicarte? Sí, mi abuela por ahí mucho de fútbol, no entiende, pero me dijo que me cuide como todas las abuelas, así que estoy feliz y seguramente ella también. ¿Tienes familiares acá? No, en Tarija, en Tarija tengo familiares, sí. Acá Santiago nos decía que tiene una gran, bueno, los conocen, hoy ha jugado con el Pato Rodríguez, con el Pochi Chávez, grandes referentes de Argentina, ¿tú los conoces? ¿Has podido hablar con ellos? No, no, no he podido hablar con nadie, la verdad, pero sí uno los conoce por ahí de verlos en Independiente, en Boca, en Santos, al Pato, así que está bueno que los puedas conocer personalmente y ver, aprender de ellos, como dije. Rodrigo, contale a la gente, tu nombre, tu edad, en qué posición juegas, un poco de tu trayectoria. Me llamo Rodrigo Morales, tengo 26 años, hice inferiores y lo que va de mi carrera en gimnasia de Jujuy, por suerte he jugado muchos partidos ahí, casi con todos los técnicos que han pasado he podido jugar, así que espero poder mostrar dentro de la cancha lo que puedo hacer. ¿Y algo al hincha que te está viendo ahora a través de las redes, Rodrigo? Le agradezco mucho todos los mensajes que me mandaron desde que salió la noticia, se los voy a tratar de devolver con sacrificio, espero poder dejarlo contento y seguir haciendo historia para este club. Gracias Rodrigo, bienvenido. Hasta luego, muchas gracias.